¿Por qué mira la puerta? Bienvenidos sean a un nuevo video de Project Zero Es muy aterrador todo esto Y bueno, sean bienvenidos a la parte número 3 de Project Zero O Fatal Frame, ¿no? Porque en, bueno niños, hoy vamos a hablar de Fatal Frame Fatal Frame se le dice al Project Zero en Occidente Y en Oriente se le dice Project Zero Porque Fatal Frame, o si no, yo estaba pensando que se llama Project, no, Fatal Project Zero Frame O sea, proyecto fatal, cero fotogramas por segundo Ahí está, ¿qué? ¿Qué dice? Hay una pequeña puerta, pero está cerrada con clavos, no puedo abrirla Y usa la imaginación Usa la cabeza ¡Pero no mi cabeza! Y ahí abría la puerta Y aparecía la minita otra que no tenía cuello Y decía, ¿qué estás haciendo aquí? Y Miku dice, no, estoy simplemente sacándole foto a toda tu descendencia fantasmal ¡Ah, muy bien! Y Miku dice, no, no, no pasa nada si te tomo una foto, ¿no? Y la pibita dice, no, no pasa nada Y Miku le toma una super foto, así que le quita todo el alma Y la pibita dice, ¡Ah! Y bueno, y captura el alma ¡Hello! ¡Hello, Matsushiro Moto! ¡Wololou Snake! ¡Wololou! Hay un rollo de película dentro del armario Tipo 37 Bueno, ya tendría que En algún momento tendría que empezar a utilizar la película de tipo 37 Es como la película de tipo 37 La película de tipo 37 es como la ¡Uh! El papel de la mampara Corredera está desgarrado Se ve el interior, filas de libros Y una biblioteca Y un fantasma mostrándome su trasero Bueno, la película de 37 es como la escopeta Por así decirlo Si alguien quiere saberlo ¡Hello! ¡Uh! Uy, 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 uy Miren cómo se abre la puerta Es mágica ¿Saben qué? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Aquí hay algo Me hicieron hierbas, pero ¡Uy! ¡Qué lento que va! Y todo pixeleado A ver, vamos a sacar una foto del paisaje ¡Qué bonito paisaje! Aparece una niña ahí que me hizo ¡Hola! ¡Hello! ¡Hello! ¡Miku! Bueno Abriste mágicamente Este es un juego que tendría que jugar el Rubius Porque siempre hicieron jugar juegos de terror Y con japonés Así que tendría que jugar este juego No era tanto miedo, ¿no? Pero, qué sé yo Pero bueno El tema es que es difícil de jugar Porque el emulador lo corre tan mal Tendría que investigar un poquito Una configuración buena y ya está Bueno, ahí está ¡Hola! ¡Oh! ¡Es Ada Wong! ¿No es Ada Wong? Yo no quería venir aquí A ver Tengo la misma marca de SOA Que tenía Koji ¡Qué miedo, señora! Hay varios trozos de papel en el suelo Parece parte de un cuaderno ¡Oh! ¡Líneas de cuerno rojo! 27 de agosto Cuanto más se dé la... Cuanto más se dé la mansión Himuro Más miedo da Más miedo da Está bien Está claro que es el tema perfecto Para el próximo libro del señor Ramírez Pero, sinceramente Este trabajo no me gusta en absoluto Me da mala vibración ¡Vibración! Bueno No me apetece nada ir a esa mansión Pero es mi trabajo, ¿no? Supongo que tendré que ir Además, no quiero desaprovechar la oportunidad De trabajar con el señor Takamine Solo porque sienta cierta molest... Cierto molestar Además, tampoco me ayuda el tener un sexto sentido Para las cosas sobrenaturales A veces es horrible saber demasiado Tiene toda la razón Es muy feo saber demasiado Porque no... Es horrible Es más, yo prefiero ser... A mí me encantaría ser un analfabeto Ser un estúpido Me encantaría, me fascinaría Ser un estúpido Y no entender nada en la vida ¡Qué pena! Es del mismo tamaño que el espejo De la pasarela del primer rizo ¿Qué significa la mujer del espejo? Bueno, la mujer del espejo Significa muchas cosas, querida Por ejemplo, en primer lugar La mujer del espejo Significa... Bueno, usted puede saber Que la mujer del espejo Bueno, la mujer del espejo Bueno, significa muchas cosas La mujer del espejo Es una de las mujeres del espejo ¿No? De la primera mujer del espejo También fue la segunda, ¿no? La segunda también puede ser La mujer del espejo Pero la tercera no La tercera ya no es La mujer del espejo Bueno, es la mujer del espejo No es ni una ni otra Es la de espejo Medicina de hierro Pero yo me curro la vida No, voy Tengo un montón de días Miren esa cosita azulcita Que tenemos ahí Hymuro Mansion Acá siempre aparece alguien Así que voy a estar preparado De sacarle una foto Hymuro Mansion Hymuro Hymuro Mansion Miren una vela No se quema La puerta está atacada He intentado tirar Pero se mueve Pero se ha abierto Y no voy a pasar Porque no puedo abrir la puerta Oh, lag, 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 lag Bueno, no es lag Es delay Delay ¿Mafuyu? Espera Oh, Dios mío ¿Qué mierda es esa mina? Dale, mierda ¡Bum! Bitch Bueno, voy a tener que trabajar Y eso odio En la configuración del emulador Porque veo que Anda muy mal Bueno, ¿dónde está la mina? No la veo A ver A ver, voy a tener que hacerle Un disparo cero Un disparo cero Un disparo cero ¡Sí! Disparo cero Dios, eso es horrible A ver, ¿dónde está? ¡Ahí! ¡Pum! La mate A ver I win I win Parece que hay una bruja cuervo Del Skyrim Del Diel Del Scroll 5 Skyrim Bueno, voy a tener que trabajar En las En las cinemáticas Porque andan Muy mal El audio se escucha muy desfasado O va muy lento Así que voy a tener que ver eso ¡Oh, no! ¿Dónde me metí? ¡Ah! Hay botones con caracteres Este dispositivo Debe abrir la forma Hay algo grabado Pero está arrancado Solo se puede leer Apenas me distingue Apenas puedo distinguir Las palabras Ritual Shinto El ritual del estrangulamiento Y esperar el día de Entre las palabras No encargo Bueno, esto es muy fácil Ustedes empujan este Empujan este Empujan este Y empujan este Bueno, no sucede nada Porque soy un imbécil, ¿no? Pero no importa Vamos a seguir buscando ¡Mafushu! ¡Where I come! ¡Uh! Acá hay manos Las paredes de la pasarela Están pintadas Con sangre Están Pintadas con sangre ¿Cuándo? ¿En qué mundo? ¿Alguien va a pintar Con sangre? ¡Algo! Están manchadas ¡Manchadas! Tal vez Lo han hecho Los fantasmas De los brazos largos ¡Ay! El 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 Apareció Un fantasma Y decía Soy Mafushu Si quieres ¿Puedo ser Tu Mafushu? Oh Dios mío ¿Eso es una muñeca? Ah no Es una habitación De Takamine Es un jefe Es un jefe Miren como le brillan Los pies Es un jefe La línea del cuerno rojo 10 de septiembre 8 de la tarde He visto claramente La imagen de una mujer Delante del espejo Que hay junto a la entrada Tenía pelo largo Y un kimono blanco Llevaba soga Atada a los brazos Y piernas Y las arrastraba Al caminar Me parece haber Escuchado a Koji Hablar Algo parecido Esta mansión Me produce Una sensación Muy negativa Bueno Esa señorita Que no O sea Esa señora Por la que está hablando Hay una mancha roja Oscura Como si Aquí fluyera sangre Señorita Es sangre Bueno Esa mina De seguro Era parte De un ritual Era parte De un ritual Bueno Esto me da Muy Muy Mal Muy Mala Espina Así que Antes de venir Por acá Vamos a revisar No pierdo nada Creo que los Creo que Los Los cosas Estos se van a poder Volver a abrir A ver que hay acá Oh loco Ahí está La ventana está cerrada Con close desde afuera No puedo mirar No puede Puedo mirar afuera A ver Que más hay por acá Estas pasarelas Son perfectas Para 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 Atraparte Para que te atrape Alguien Hay algo en mis pies Lo acabo de pisar Pero hay algo en mis pies A ver que hay por allá No veo brillar nada Así que no hay nada Bueno A ver Otra puerta más Este es bien Japonés Es muy japonés Todo esto A ver Hola al señor Kimono El señor Takamine El señor Takamine Y el señor Ramine A mi no me jodan Wow Wow La pasarela Está hecho Pelota Tienen que decir Uh Acá es perfecto Para que me atrapen Un fantasma Uh Bien Más cosas No Primero vamos a agarrar esto ¿Saben qué? Tendría que poner la Hay un libro Viejo De papel De arroz Sobre el suelo Está escrito en Carnilla Nota de la investigación El misterio de la doncella De la soga Entre los Escasos documentos Encontrados Acerca del ritual Se menciona Un numeroso En numerosa canción De la doncella Del santuario De la soga Sus brazos Piernas Y cuello Están atados Por cinco cuerdas No obstante En ningún documento Se indica El papel Que desempeña En el ritual El papel Que desempeña En el ritual O sea Que función cumple Una teoría Es que Esa es un Chivo Es un chivo Un chivo Es un chivo Chivo Expliatorio Pero me cuesta Realmente creer Que es Que se Que se practicase De un ritual Tan cruel Chivo Expliatorio No será un chivo No será un chivo O sea Como un sacrificio Coloco el libro En mi trasero Eh bueno Eh no será Eso Que se trate De un De un Coso Agua sagrada Hay algo Hay algo atado Al podo No se mueve Pero parece Son unos cabellos El cabello Atado al podo No se mueve Debe ser De alguna Debe ser De la mujer De blanco Del kimono Blanco Toto blanco Acá aparece Un fantasma Sí señor Acá aparece Un fantasma Me encanta esto Poder moverme Mientras saco La foto No lo sabía Oh shit Oh fuck Fuck Kimono mansion Kimono mansion Kimono mansion Kimono mansion Oh dios Boom Bitch Vamos vamos Otra fotito Otra para la cámara Otra para los amigos Otra para la familia Boom I win Perfecto Perfecto Oh que lindo Atapar fantasmas A ver Vamos a ver Kimono mansion Kimono mansion Vamos a sacar esto Y ya lo guardé Proteger Ahí está Ahí está Todas estas porquerías Las tendré que eliminar Se van eliminando Solas ¿No? Sí Se van eliminando Solas Kimono mansion Kimono mansion A ver Vamos a ver Las fotos La foto Que sacamos Hasta ahora Fue Adap Wong Algo Brazos largos Brazos Largos Y Mujer flotando Mujer flotando Bueno Salir Y vamos a aumentar Uh no Tenemos re poco Poder místico No nos alcanza para nada Bueno Decidimos capturar Más fantasmas Pun chiquipun 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 Ajá Así que era La mujer flotando A ver A ver Acá dice lo mismo Ay Las paredes están pintadas Con sangre No No dice nada No dice nada Me cago No puede Si como va a decir Que las paredes están pintadas Con Con sangre Hombre Por favor Oh miren La escena del crimen Parece que han pintado El suelo de sangre Uh Acá hay un huequito Uh Bueno Hay un trocito de papel En la grieta Creo que puedo alcanzar Recorte de prensa Ah mía Un trocito de papel Todo un diario Ahí adentro En la noche del día 3 La policía fue informada De que 4 niños No habían vuelto A sus hogares Después de las 21 horas En las aldeas vecinas Existe una antigua Superstición Acerca de niños Secuestrados por fantasmas Ja 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 Y algunos Secuestrados por fantasmas Ja 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 Y algunos aldeanos sospechan Que eso fue precisamente Lo que les sucedió A los 4 niños Coloca la Q De prensa En mi archivo A ver Uh Acá sería perfecto Para tomar una foto ¿Cómo doy un giro rápido? ¿Con cuadrado? Triángulo Círculo X O círculo y cuadrado A ver Círculo Uh Ahí de perfecto Me aparece un fantasma Y no Los creadores del juego No quieren Veo algo Veo algo que brilla A través de la grieta De la pared A través de la grieta Del invocador Lisa Lisa trebot Todos nombres así Fantas males ¿No? Todo miedo Miedo A ver que hay acá Oh Un pasillo de miedo Pero ahí luce O sea que está todo a punto Mientras que se luce Esto Uh ¿Cómo jaló la puerta? Si no tiene picaporte Hola Kimuro manjan Kimuro manjan What? Acá hay algo O será que hay algo a través de la pared Si, 37 Si, a través de la pared hay algo Al menos que esté en el suelo O arriba No, está a través de la pared Así que voy a darle la vuelta a esto Que hay acá Munición de escopeta Hay un viejo pergamino Oh, entre dos Ritual de estrangulamiento Ritual de estrangulamiento El El decimotercer día Del decimosegundo No, como es que se dice El décimo El décimo primero, segundo, tercero Después quinto, así cosas Bueno, el decimosegundo No Bueno El día 13 de diciembre Una doncella aislada Del muro exterior Durante 3.669 largos días Debería ser sacrificada Para dar poder a la zona Coloco el viejo documento En mis archivos Hay ingenios que ha ido por todos lados Dentro hay una caja roja Pero la puerta está rota No se abre La cerradura está rota Si es una caja No es una puerta Es una cerradura Oh, what? ¿Qué dijo? Esa niña intenta decirme algo Algo importante Wow Hay varios trozos de papel En el instante parece que forman parte De un cuerno rojo Oh, Dios 11 de septiembre 6.30 de la tarde He vuelto a ver a la mujer Del kimono blanco Intento decirme algo Sabe que tengo un sentido especial Para estas cosas Se llama Kirie O sea, Kirie Kai 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 Se llama Karie Entonces, ¿debo ser Karie? Debe ser Karie, ¿no? No debería acercarme más No quiero acercarme más Tengo un miedo I am afraid Coloco el trozo de papel En mi super trozo de papel Coleccionable Oh, aquí está A ver Eh, ¿dónde? Eh, what? Ah, ok Acá Eh, hay algo vicente Piedra espiritual Vas a saber para qué sirve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, a ver, acá Pin En la foto Se ve otra lámpara Otra lámpara Encendía Me preguntan si verá algo así Ah, ahí está la La puerta La llave La puerta me produce una aceleración Mi interés Debe estar quizá El talismán Wow, un super talismán Japonés Eh, ¿cómo doy media vuelta? Ahí está, con triángulo Y pero si le saco otra foto Va a costar lo mismo ¿Cuál es ese lugar? I can't remember Pero Voy a recordarlo No se preocupen Oh, Dios mío Una caja Llena de huesos Acá Hay algo Como dije I can't remember Oh, shit Este lugar oscuro Siempre hay cosas malas Oh, el suelo está mojado He moved a mansion He moved a mansion He moved a mansion He moved a mansion Escuché un Savoy Es un peramino antiguo Sobre el suelo El suelo desnudo El suelo está desnudo Eh, da las gracias Por la protección de los cinco dioses Coloca la piedra Que representante La Coloca la piedra Que representa Los cinco espejos En el lugar Correcto Debe ser la piedra Esa que yo agarré Hay varios tosos de papel En el suelo Parecen parte de un cuaderno Línea de cuaderno negro Ah, este debe ser el del señor Ramínez El señor Takamines 13 de septiembre 9.30 de la mañana 9.30 de la mañana Encontramos el cuerpo de Ogata Le han cortado la cabeza Las manos Y los pies Y está decapitado Igual que las extrañas muertes Que se produjeron aquí Hace tiempo Había una foto De Ogata Junto a él En esta Se veían una especie De soba En su cuello Brazo y pierna Me pregunto Si tiene Algo que ver Con las doncellas Del santuario De la De la soba De las leyendas De aquí Las chicas A las que A las que Se ataban Cuerdas al cuello Los brazos Y las piernas Y no sé Debe haber Una muy extraña coincidencia 13 de septiembre 12 del 10 de la tarde Tomoe Se comporta De forma extraña Lleva toda la mañana Murmurando cosas raras Algo de unas sogas Y de espejos No puedo culparla Por desmoronarse Sobre todo Después de ver Lo que sucedió Ogata Y Si un compañero Mío Le pasa eso Digo Oh no Por el loco O sea que Nos va Tenemos el mismo destino Para todos nosotros Así que Prepárense muchachos El limpio De los cuellos Las manos Y las piernas Porque nos van a matar Vamos a abordar La partida Vamos a prender La luz acá Porque No saben No como es la cosa De que ya uno Cuando pasa mucho tiempo Jugando La luz apagada Empieza a sentir Que a alguien Le toca el trasero Y a mi no me gusta De meterlo en el trasero Himuro Manchu Himuro Himuro Manchu Eh ¿Desea correr Roto? Si Si Todo Si 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 Eh A ver Aumentar A ver A partir de acá Era Mover No Vamos a poner Esta Mover Vamos a poner Nada más Bueno Eh Bueno Acá las ponemos por acá Mover Ah bueno Es una cagada Todo lo que tengo que hacer Para poner la foto Es que sirve De nada Pero Ya que tenemos Una memoria Limitada Al menos Guardamos la foto Eh bien Perfecto Salir En lo de película Todavía no lo puedo Agarrar No sé por qué Salir Salir de la partida Si Bueno Sigamos investigando A ver Que era esto Acá Esta puerta Acá Eh Parece un pentagrama La puerta Está firmemente cerrada El emblema De la familia Es y muro Seguramente Abre la puerta Pero no está roto Pero no está roto Pero está roto Ah No está roto Mirá No está roto Objeto Agua sagrada Agua de los Manantiales De la montaña O sea Restalece energía Completamente Espejo de piedra No puedo utilizar Esto Bueno Entonces ¿Dónde carajo Puedo utilizar Eso ahí? Acá no hay nada Hay tierra Y madera Esparcida ¿Cómo pongo el mapa? A ver Quiero ver el mapa A ver Mapa No Tendría que ir a Ajá Ya sé Donde tengo que ir Muro Mansion A ver Esto siempre tarda Ay El señor Todavía encontró una llave Ahora Va a estar complicado Ah no Sí Yo sé Donde tengo que ir Por acá ¿Dónde sacó una foto de eso? No rompe Tengo que venir por acá Y toda esa cosa A ver Permiso Dije un petizo Llamado Llamado Merquiso Acá tengo que ir Donde Donde estaba El señor Coso Acá no me apareció Un fantasma Ese raro Ah No Acá no Abandonar No me gusta A esa A esa palabra Pero Pero tengo que venir acá A buscar algo Acá está la cosa Ah Pegué toda la vuelta Qué boludo Bueno Ahora Mi duda existencial Es esto ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde estará ese lugar? Esta puerta está cerrada Con pelos ¿Dónde está ese lugar? Ahí debe estar Chimenea Debajo de la chimenea Probablemente Bueno ¿Acá era? No Acá no era Era al otro lado Bueno Me tengo que dar toda A ver ¿Puedo acelerar esto? Me tengo que dar toda la vuelta Está acelerado el juego Guau Dime una imagen O sea Para que se den cuenta La velocidad ¿No? Sí Va un poquitín Poquititititín Más rápido Uy Ya aparece el espejo Y ya todo el mundo Pierde la cabeza Ya aparece el espejo Y ya todo está Uy Uy Dios Un espejo En una En una En una Cosa encantada Uy Que miedo Nos vamos a morir Todos Porque hay un espejo A ver Ahí no era Himuro Mansion Cada vez que abro una puerta Voy a decir Himuro Mansion Himuro Himuro Mansion Himuro Mansion A ver ¿Dónde diablos Estaba esa porquería? La puertita esa Estaba cerrada Allá no había nada ¿Dónde? ¿Qué es este lugar? Por cierto ¿Dónde estoy? Ajá Ya sé dónde estoy Acá Eh no Acá no hay nada Tirate Hombre Mujer Tirate Ahorrame el tiempo De bajar De dar toda la vuelta Me encantan las cámaras Cómo se posicionan Dice ¡Oh! Dios Van corriendo A otra posición ¿No? Para Para Mostrarte otro ángulo Tiki 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 ¿Dónde Está Esa 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 imagen Que habíamos visto Bueno no importa Yo voy a buscar Por acá no creo que esté Porque Acá ya Ya vimos Que acá no hay nada Acá Literalmente No hay nada No sé dónde Himuro Mansion Bueno Saben qué Vamos a dejarlo del video Hasta acá Ya me voy a ir Pensando Dónde era Así que ustedes No se preocupen Nos estaremos viendo En el próximo capítulo De Las aventuras de Tulio Y Miku La foto La fotógrafa Fantasmal Y todas esas cosas Fantasmales Caca Sabrón Adiós De No Me De Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!